¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien al día de hoy Vamos a hacer un nuevo reto para el canal en donde vamos a hacer esto Voy a crear un nuevo mundo, vamos a salir a una sit totalmente aleatoria en la 1.15 Y básicamente es pintar 3 ovejas de diferentes colores Va a ser un poco complicado porque necesitamos encontrar pues los colores, obviamente Sus procedencias y aparte ovejas, y aparte no solo una, sino dos, ni tres, ni cuatro Bueno, nada más tres, era obvio, pero pues vamos a ver que tal los bases que vamos a darle por acá Vamos a ponerle este crear nuevo mundo, vamos a ponerle por aquí ovejón o ovejas, ovejón Ahí estamos y vamos a ver donde nos sale, principalmente yo espero que nos salga en un hábitat Donde encontremos pues las ovejas y también un poquito de tinte, ya a ver donde lo puedo conseguir Del tinte que sea, este pintarla, si encuentro una de unos colores pues este, pues eso no vale Sino que tengo que encontrar los colores, y por aquí estoy viendo flores, perfecto amiguitos Y vean mi nueva skin que es de, de navidad, espero de verdad que les guste Así es que bueno, aquí ya tenemos un poquito de rosa, nos vamos a llevar un poquito de rosa por acá Vamos a llevar un rojo obviamente también Y vamos a ver si encontramos por aquí otro color Porque eso sería bastante interesante Podrían notar unos cuantos calamares que lo estoy viendo por acá Oh, amarillo, vale, perfecto, perfecto Tenemos amarillo amigos, tenemos amarillo Oh, ovejas, vale, vale, pues esto ya está listo eh Esto ya está listo Esto por acá, esto por acá, esto por acá, esto por acá, perfecto Y tú te pintas de color rojo, tu amarillo y tu rosita amiguitos Ya ha salido uno gris, pero bueno Acabado aquí el video, la verdad que estuvo bastante Es la primera vez que lo hago eh Bastante, bastante interesante Y pues muy curioso, ya tenemos una negra Así es que bueno, espero que les haya gustado este reto Yo creo que vamos a implementar otro nuevo reto A ver que tal nos va Pues reto cumplido amigos Y bueno, esto no va a quedar así Ya que el video ha quedado un poco corto Porque lo hicimos realmente bastante rápido Tuvimos muchísima suerte en encontrar esa manada de ovejas Y aparte los colores por ahí, por las flores Pues vamos a hacer un reto O vamos a reintentar un reto que ya había hecho en el canal De poder sobrevivir a una altura máxima A ver si lo podemos hacer el día de hoy, ¿ok? Así es que vamos a darle por aquí un nuevo mundo Vamos a crear el nuevo mundo Y por acá le vamos a dar Que se llame salto, salto de fe Ahí está, perfectísimo Entonces vamos a crear el mundo ¿En qué consiste esto si no viste el anterior capítulo? Bueno, es en poder sobrevivir Conseguir bastantes materiales Subir a la máxima altura de Minecraft Que te permita construir Y con un bloque, bueno con un bloque no Sino que con un cubito Mira ahí tenemos más ovejas, ¿eh? Tengo muy... ¡Oh! ¡Una aldea! Vale, genial Este... ¡Oh! ¡Ay Dios! Mi suerte no termina, ¿eh? Este... y cuando consigamos ese bloque No ese bloque no, sino que esa cubeta con agua Al tirarnos necesitamos sobrevivir Así es que vamos a ir rápidamente al... ¡Uy! Aquí hay una pradera Es un buen lugar para vivir, ¿eh? Aquí hay un buen... tenemos comidita Vale, perfecto Tenemos caballos Por ahí estoy viendo una gran montaña A lo mejor podríamos ir allá O esa montaña Para encontrar la máxima altura Y eso, poder sobrevivir ¿Ok? Así es que Vamos a ver qué tenemos por acá Vale, no hay nada aquí Necesito encontrar Este... un poquito de hierro A ver, a ver, dame hierro ¡Uy! No Eso sí que no me gusta Mucho que digamos Pero bueno, tenemos esto Ok, tenemos caballitos por allá Por favor, por favor Que haya aquí algo Ok, un gatito ¡Wow! Este gato nunca lo había visto, ¿eh? Es un diseño que jamás habíamos... Había yo visto A ver, por aquí necesito un cofre Una herrería o algo Vale, perfecto ¡No! Más pan, no me lo puedo creer Más pan, como que no Me voy a llevar la cama Por si acaso necesitamos ayudita Ok, perfecto Por acá tenemos otra casa Vale, vale Duérmanse ya, duérmanse Tu, 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 tu No hay nada por acá Ok, vamos a subir aquí en esta colinita A ver si logramos ¡Wow! Soco un bonito gatito Bonito gatito Me recuerda a uno de mi serie A ver, por acá tenemos otro cofre ¿Eso qué es? No me acuerdo ese para qué era Pero bueno ¡Uy! Aquí está Esta... ¿Cómo se llama? Esta aldea está grande Me gusta, me gusta Pero necesito, por favor, hierro Creo que no va a haber, ¿verdad? No va a haber, no, no Creo que no va a haber en lo absoluto No, no, no Vale, pues Yo creo que lo que tenemos que hacer Es hacer nuestras herramientas Recolectar bastante material Unos bastantes, bastantes bloques Lo bueno Que ya tenemos comida Lo malo Que necesitamos un poquito de hierro Conseguir hierro para completar La cubeta Y poder, este, subir A lo más alto del Everest Lo malo No tengo una silla de montar Porque si no me hubiera llevado Un caballito Que creo que sería bastante interesante Para podernos mover De un lado a otro Con mayor eficiencia Pero bueno Así son las cosas A ver, vamos a checar De este lado Mira, hasta hay vacas Oh, lol Vale Tenemos hierro, amigos A ver, a ver, a ver Aquí no hay nada A ver Oh, lol Esa casa Esa casa está al borde del límite Está en el límite A ver Oh, esmeralda Vale Vale, tenemos un poquito de esto Esto me podría servir No, no me puede servir eso A ver Unos cuantos A ver, esto me da No, esto no me sirve para nada Vale, por acá que tenemos Nada de este lado Ok, tenemos hierro, amigos Tenemos comida Con estos Uy, no, saltó por allá Pero ya tengo comida Entonces no me importa Hay vacas Este bonito caballito Que bueno No nos va a servir para nada Porque necesitamos la silla de montar Que creo que uno de estos Me puede dar la silla de montar Espérate ¿Qué me puedes dar? Un poquito de... No, no tengo nada No tengo absolutamente nada Y no hay mesa de crafteo Ni nada por el estilo Así es que Aquí vamos a tratar de conseguir Este... A ver, esto por aquí Perfecto Ahí estamos Este por acá Este por acá Este lo voy a tirar Ya que no lo necesitamos Este por acá Vamos a hacer Este... Un pico ¿Dónde está mi pico? Ahí estamos Perfecto Y yo creo que con esto Bajamos, eh ¿Aquí hay agua? Uy No hay agua Si no me tiraba No me digas que hay una mina Ya No, no, no hay mina Ya diría yo, eh Ya diría yo ¿Puedo sacar algo de aquí agua? No, ¿verdad? Creo que no Ok, pues Vamos a bajar con mucho, mucho cuidado De este lado Sin que caigamos En las trampas de Donald Trump A ver Esto por aquí No hay problema Ese golpe Estaba más que refrescante Uy, me hubiera traído la mesa de crafteo Se me ha olvidado, amigos Se me ha olvidado No importa Ustedes tranquilos Y yo nervioso Esto por aquí Podemos bajar un poco más A ver Creo que sí, ¿no? Este aquí Este ya no Ok, ok Con cuidadito Con cuidadito Lo malo, ¿no? Hubiéramos tenido aquí una caída de agua Y ya con eso bajábamos De una manera más rápida Pero Fuf, aquí está Aquí está complicado, eh De bajar A ver, esto por acá ¡Oh! Tenemos hierro aquí Vale, genial, genial Igual ya no bajamos tanto, eh Ah, sí, sí Ya no bajamos Ah, pues espérate Necesito El pico de piedra Si no, esto no lo voy a poder completar Entonces Vamos a hacer esto Esto por aquí Esto por aquí Esto aquí Esto aquí Vamos a hacer Dónde está ese pico Perfecto Y ahí está Muy bien Este por aquí Este por aquí ya Este por aquí Vamos a llevarnos Uf, no sé, eh Igual nos hacemos un pequeño casco O no Depende Y necesitamos Ah, el hacha El hacha, sí Entonces necesitamos Tres y tres son seis Tenemos ocho Vale, perfecto Pues yo creo que ya es momento De subir Subimos aquí rápidamente Tengo más bloques Tengo demasiados bloques Por aquí Ahí estamos Perfecto, perfecto, perfecto Eh, necesito Para hacer un horno Tengo aquí Para hacer un horno, ¿verdad? Porque son nueve Ahí estamos Tenemos un horno Muy bien, amigos Ahí está Perfecto Colocamos esto Y necesito Carbón Y el carbón Lo teníamos allá abajo Pero obviamente No voy a poder bajar Así es que vamos a poder extinguir Eh, por aquí un poquito De, de madera Yo creo que sería Lo mejor, eh Yo creo que sí Porque para bajar Está un poco complicado Vamos a ¿Saben cómo puedo bajar? De una manera bastante rápida Uy, ahí podrían haber Este, abejas, eh Ah, creo que ya estoy viendo Por aquí una Pues vamos a subir por allá Para ver las abejas Y hacemos el reto ¿Vale? Bueno Este reto no Porque ya obviamente Lo he conseguido Si quieres algún reto Que quieras Bueno, bueno, bueno Aquí están las abejas Aquí están las abejas Lol Oh, pero qué bonita Pero qué bonita Ahí está Ya le saqué una bonita foto A ver, a ver, a ver Entonces Esto ya está listo Cuatro Perfecto Vamos a hacernos El cubito Ahí está Tenemos agua Vamos a ir por un poquito de agua Acá rápidamente Necesitamos también Para conseguir un hacha Para conseguir Pues bastante Bastante madera Para subir a un lugar Bastante, bastante alto Como puede ser esa montaña Que creo que sería lo mejor O tal vez una de esas Pero creo que está demasiado lejos No, no, no No quiero ir tampoco tan lejos A ver, esto sí Ahí estamos Perfecto Y este Le faltó un poquito De combustible No importa Tenemos esto por acá Por acá Vamos a llevarnos esto Vamos a hacernos un hacha Pero Esto por aquí Porque ya no tengo palitos Ahí está Esta sí Esta sí Muy bien Dónde está mi hacha De metal Metal, metal Ahí está Perfecto Muy bien, amigos Pues ya tenemos esto Nos sobran dos Este Dos de hierro Estos dos de hierro Los podríamos implementar Para Una espada Pero no creo que Que nos sirva de mucho Porque no creo que se haga mucho de noche Y aparte como tenemos aquí la aldea Cerca Pues podemos dormir Aparte me estoy llevando una ¿Cómo se llama? Una Una cama Entonces No nos va a ayudar De nada Una espada Mejor así Aparte tenemos el hacha Por si algo pasa Pero no creo No creo que pase ¿Cuánto necesitamos De madera? Pues no lo sé Yo en el antiguo reto Que hice De este mismo reto De la super caída Pues este Me llevé bastante Bastante Material Pero no lo utilicé todo Fueron como unos Dos stacks O tres Es que aparte como Estábamos en la montaña Pues este No No servía demasiado Pero bueno Vamos a ver Si nos llevamos aquí Al menos un stack Creo que sería Una buena Una buena idea ¿Cuánto llevamos? Treinta y seis O sea aquí Los agarramos De una manera Bastante Bastante rápida Y aparte con el hacha De hierro Va a ser muy bueno También en los comentarios Pongan ustedes ¿Qué otro reto Les gustaría que hiciera? Ya por ahí estuve leyendo Algunos bastante buenos Que me parecen algo Bastante interesante Y todo lo demás Creo que Este Lo de las ovejas Estuvo muy bueno Solamente que tuve Demasiada Demasiada suerte En el primer intento De hecho todos los Intentos que he hecho Todos los retos que he hecho Son a la primera Que me salen a la primera Algunos que obviamente muero Como en el caso Del salto de fue O consiguiendo Todas las espadas De todos los tipos Pero todos son En el mismo momento Y con muchísima suerte Pero otros Obviamente No A ver A ver A ver Vamos a agarrar esto por acá Perfecto Esto por aquí abajito Muy bien Y creo ¿Cuántos cuantos tenemos? 64 más 2 Yo creo que con esto Es más que suficiente Yo creo que en esto Ya nos renta bastante bien Ahora ¿Dónde podríamos ir? Podríamos ir a esa O a la montaña Que teníamos acá El chiste es saltar Y antes de caer al suelo Poner el ¿Cómo se llama? El cubito Bueno, el agua Para poder sobrevivir Así es que Eso sería bastante bueno No sé por qué Ni me llevo las Manzanitas de oro Estoy Tentado Vamos a ir allá Sí, sí Porque están las florecitas Y creo que por ahí Había visto un panal Este Estoy tentado Podría ser un nuevo reto Que es el de conseguir Una manzanita De oro O no sé si sea demasiado fácil Uy, allá también estaría bueno Bueno, no, no Aquí, aquí, aquí Creo que aquí sería Bastante interesante Poder hacer Creo que ya están saliendo Bastante más Los biomas Con las flores ¿Verdad? Claro Con esta nueva actualización Pues creo que La proyectan un poquito más O tengo yo Demasiada suerte Ok, vamos a subir Con el cubito de De agua Para hacerlo muchísimo Más rápido A ver Ahí estamos Perfectísimo Ahí está Subimos, subimos, subimos Esto lo ponemos acá Perfecto Esto lo ponemos Por acuyan Ahí estamos Subimos, subimos, subimos Uno la agarré Esto así Perfecto Esto así Perfecto Así subimos muchísimo Más rápido, eh Bueno Depende de tu habilidad Obviamente Como soy un poco violento Pues este Me tarda un poquillo Pero Según yo Si se sube De una manera Bastante más rápida A ver Esto así Esto por acá Esto por acá Se está haciendo noche Se está haciendo noche O es mi pura imaginación No lo sé A ver, a ver Sube, 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 sube Ok Ahí estamos Esto por aquí Perfecto Se está haciendo noche Ok, vale, vale, vale Pues habrá que dormir, eh Habrá que dormir Hay que prepararnos Para la manera siguiente Y subimos Y subimos Al infinito Y más allá A ver Aquí había visto Según yo El panal O está de este lado Claro Como ya está haciendo de noche ¿Qué es eso de allá? ¿Son calabazas? No me lo creo, eh Calabazas Lol Este bioma Puede ser bastante interesante, eh Para Para alguna Para una partida Podría ser bastante bueno Ok, pues Vamos a dormir Aquí entran las florecitas Perfectísimo Dulces sueños Acaba de que no Con mucho gusto Ahí estamos Y Nos preparamos Para subir A ver Esto por aquí Esto por acá Perfecto Tengo demasiados bloques Y ahí está Esto así Esto así Esto así Esto así Esto así Esto así Perfecto Subimos esto Esto y esto Vale, perfectísimo A ver Ya estamos Donde No quiero gastar bloques Ahí estamos Ya estamos Donde Las arañas Tenguen su ruido No, no, no Donde Donde Las nubes Las nubes Que no me sale la palabra ¿Por qué? Que está pasando el día de hoy No lo entiendo No lo entiendo Pero vamos a subir A la máxima expresión De Minecraft Que son Que te permite Subir a la máxima altura Y hay un límite Donde ya no puedes Colocar ningún tipo De bloques Espero que con estos bloques Me alcancen La última vez Me alcanzaron Y hasta me sobraron Que estuvo bastante Interesante Pero vamos a ver Si esta ocasión Lo podemos lograr Y hacer el reto Por favor De poder sobrevivir Que bueno Cumplimos el reto En hacer la máxima altura Y todo lo demás Pero no llegamos A sobrevivir Espero que aquí Logramos sobrevivir Y no quede como un Inútil Así es que Subimos un poquito Vamos a comer Pero que bonitas vistas Que bonitas vistas Por acá Perfecto Subimos Subimos Por aquí ya Cuantos bloques Estaremos Ni la más mínima idea A ver A ver A ver Que altura estamos 240 bloques Por arriba Del límite Vamos Vamos Más 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 Necesitamos Un poquillo más Necesitamos Un poquito más Perfecto Y ahí está Hemos llegado Como dice Ahí Este No me permite Construir más Que son 256 Bloques Interesante Ahora Vamos a irnos Creo que puedo poner bloque ¿Verdad? Vale Perfecto Vamos a irnos para allá Porque Este Allá es un poquito más bajo Ya que Nos subimos en una montaña Y podemos caer En sus faldas de la montaña Y no queremos eso Vamos a tratar de caer En un lugar planito Para ver si es que tenemos La habilidad precisa De poder Hacer este grandioso reto Y poder sobrevivir Vamos a comer No podemos comer Ok Yo creo que con esto Es más que suficiente Así es que Estamos preparados Para poder sobrevivir Yo espero que sí Vamos a agarrar un poquito de vuelo Ahí estamos Se me lagué un poco Y la verdad No sé por qué Pero Vamos para allá Vamos 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 No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vamos Vamos Ahí está Hemos sobrevivido Amigos Qué épico Sí, 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 sí Puedes dejar ese grandioso like Un poderesísimo comentario Algún reto que se te ocurra Y yo trataré de hacerlo Ya que es un poco complicado Amigos Así es que Pues nada Por aquí voy a dejar el video De verdad espero que te haya gustado Eh Feliz Navidad a todos ustedes De verdad que Espero que se la pasen bastante Bastante bien Eh Síganme en mis redes sociales Como Instagram Y todo lo demás Ok Nos vemos en la próxima Con un reto nuevo Rétame ¿Eres capaz De retarme? ¿Veis? ¿Veis?